Buenas noches, estamos aquí reunidos hoy 7 de julio en Manizales, varios músicos y sobre todo mezcladores porque creo que todos antes fuimos o hemos empezado con el sueño de mezclar la música que oímos, que nos gustó y frente a eso tenemos a uno de los pioneros en la ciudad y no solo pioneros sino un productor representativo, un emprendedor y que con su música ha logrado llegar a todo Colombia, desde la ciudad de Manizales, Julián Cardona, buenas noches Buenas noches Luca, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, de verdad muy contento, este parche ha sido genial, me lo he escuchado toda la tarde Creo que al principio no estábamos seguros, bueno todo el público lo esperaba, todos los demás DJs y para la gente que no conoce la música electrónica Bueno la verdad disfruto mucho ambas propuestas, el DJ set es algo que creo que nunca dejaré así haga muchos lives porque digamos que es el origen de mi carrera, es el primer vínculo que tuve con mi parte musical, entonces hoy quiero compartirles un poco de ese origen y de la parte DJ set que me apasiona mucho y también me gusta mucho Que bueno Julián, de pronto cual es digamos para la gente que no pudo compartir por hoy con nosotros este momento, que les diría a usted acerca de este tipo de digamos manifestaciones culturales Bueno yo creo que estos espacios lo necesita realmente la ciudad, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos compartiendo, estamos viviendo la música electrónica No solamente es una cuestión de la fiesta, la fiesta obviamente va a ser el alma de muchos aspectos pero acá hay un espacio muy interesante donde hablamos de música, compartimos de propuestas interesantes que se están creando que ya vienen en proceso Y lo más importante es que compartimos pues esta pasión que es lo que más nos gusta, estos espacios lo necesita la ciudad, lo necesitamos nosotros porque es una forma de hacer crecer cada vez más todos estos aspectos Bueno Julián, muchas gracias, la última pregunta que le tenía en realidad, sentía usted estar preparado para la experiencia del día de hoy, sentía que íbamos a llegar a todo esto, que pensaba, como se lo imaginaba en realidad La verdad estoy muy contento por ustedes, por todos los que hacemos parte de este momento, porque es una propuesta muy emprendedora y es una propuesta donde se ven las ganas, donde se ve el interés de querer hacer algo Y nada, yo estoy muy contento de estar acá por eso y de compartir con unos super DJs tan geniales que han demostrado lo talentosos y yo estoy muy contento Yo creo que este es el comienzo de cosas muy grandes que van a llegar para esta propuesta Muchas gracias Julián y gracias a todos por asistir el día de hoy a este evento Cuando me recuerdo en eso y cómo me enseñé, me di cuenta que no estaba realmente enseñado Que es por eso que digo que música es una lengua, porque si piensas en tu primer lengua, probablemente la mayoría de nosotros aquí es inglés, así que voy a ir con inglés Si piensas en su parte de la idea, es que no se han aprendido, no se han aprendido, que no se han aprendido People just spoke to you, pero la cosa que le decimos es que lo que se ha interesante es que Ahora si take la música example, en la mayoría de los casos, nos playen con ellos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es la palabra. 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 Gracias. 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 Gracias.